La tribu zapoteca se reportó lista para arrancar su preparación rumbo a la temporada 2015 de la Liga Mexicana de Béisbol. El próximo 3 de marzo, los guerreros de Oaxaca se concentrarán en la Academia de Béisbol Alfredo Jarselú para comenzar su preparación rumbo a la pretemporada y temporada de la misma. La directiva del equipo oaxaqueño señaló que alrededor de 45 peloteros formarán parte de dicho campamento bajo la batuta de Enrique Che Reyes. Cabe destacar que en el campamento, los jugadores novatos tendrán la oportunidad de mostrar sus cualidades con miras a buscar un lugar en el cuadro titular. Asimismo, se tiene planeado un partido de exhibición entre guerreros de Oaxaca frente a los Diablos Rojos del México, los cuales se efectuarán en el Estadio Fraynano y en la Verde Antequera en fechas por definir. Cabe señalar que desde el 1 de febrero en las instalaciones de la Academia, los Diablos Rojos de México comenzaron con un mini campamento. Con información de Alan Pacheco, MBM Deporte.